para esta receta necesitamos 2 libras de camarones cortados por la mitad un cuartito de cebolla un diente de ajo en agua tibia por eso se ve burbujeante lo ponemos por aproximadamente 5 minutos en el microondas y también pueden ocupar la estufa lo colamos le sacamos la cebolla y el ajo lo ponemos en un bol y a esto le agregamos media cebolla morada cortada en cuadritos medio manojo de cilantro y un tomate cortado en cuadritos pequeños y a esto le ponemos el jugo de 3 limones y si lo quieren un poquito picante le podemos poner un jalapeño cortado en cuadritos pequeños también aquí he cortado un aguacate en cuadritos para adornar y a esto le vamos a condimentar con sal al gusto y pimienta negra al gusto y para finalizar le vamos a poner un chorrito de aceite de oliva lo revolvemos bien y estará listo para armar nuestras deliciosas tostadas de camarón y bueno ahora armar estas deliciosas tostadas les ponemos un poquito de mayonesa también se la pueden dejar así no más le ponemos también camarones al gusto y en la parte de arriba para adornar y porque es delicioso un poquito de aguacate y así vamos armando nuestras deliciosas tostadas de camarones esta receta es súper fácil y riquísima para hacerlo en un día de verano que esté haciendo mucho calor y bueno amigos así quedaron estas deliciosas tostadas de camarones espero que se animen a hacerla buen provecho y nos vemos pronto gracias